TIGUERONES Y TIGUERONAS TIGUERONES TIGUERONES ¡Míster San! ¿Y el de Moreno quién es? ¡Wilson! ¡Gracias por venir! ¡Sí, gracias por la invitación, señor! ¡Todavía no estoy acostumbrado a su nuevo look! ¡Que red, ¿no? O se va el bigote o perdí a la elección A ver, Wilson Tú y yo hemos tenido nuestras diferencias Pero quiero hacer otro intento por hacer que el Capitán América sea un puesto militar oficial Y si no acordamos cómo manejar una situación Entonces, ¿qué pasa? Trabaja conmigo, Sam Le mostraremos al mundo un mejor futuro ¿Ese vaina es el Capitán... El soldado... El soldado... El super soldado moreno No, ese no, ¿eh? ¿El que le disparó a vaina? Sí No No ¡Uhú! Mira, a ver, ese... Es el moreno El viejo Es verdad Yo lo soy ¡Uhú! ¡Uhú! ¡Upersónico! ¿Tú sabes que... Que guacandalizó el traje Y ese vibranio lo de él ¡Uhú! 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 ¿Y qué lo que con esto? ¿Y este es el rojo? ¿Tú supiste? ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Bueno, señor, miren Ya acaba de terminar El tráiler de Capitán América 4 Bright New Work Lo que viene Viene empezado Ahora yo No, no Sencillo Como rayo Sam Se va a enfrentar A ese hall rojo A ese hall rojo A él Así que Nada Señores, pues ya ustedes saben Que lo que es con este Nuevo tráiler 2025, güey Ese es para el 2025 Yo te voy a decir algo Lo que yo digo Ellos están tramando una vaina Ven a otro nivel Ellos están amarrando Cabo suerte Ellos van a tirar Unas bombas explosivas Pero nada, señores Hay que esperar Así que vamos ahora Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!